Las coordenadas geográficas. El día de ayer estuvimos ubicando lo que fueron los continentes y hoy vamos a conocer lo que son las coordenadas geográficas. Un planisferio es la representación plana de la esfera terrestre. El análisis del planisferio permite conocer y explicar las diferencias entre los pueblos, mejorar la administración de los recursos naturales disponibles, diseñar y realizar las vías de comunicación, tomando en consideración los accidentes geográficos que caracterizan cada zona del relieve terrestre. Para facilitar su estudio se trazan líneas imaginarias que sirven para localizar rápidamente con precisión un punto de ubicación en el mapa. Las líneas que cortan el planisferio en sentido horizontal se denominan paralelos. Parte del centro llamado también línea ecuatorial, ¿verdad? Y se dirigen en forma decreciente hacia los polos. Los puntos intermedios se llaman trópico de cáncer en el hemisferio norte y trópico del capricornio en el hemisferio sur. Los paralelos de los extremos se denominan círculo polar ártico y círculo polar antártico. Las líneas segmentan el mapa en sentido vertical se llaman meridianos, ¿de acuerdo? Se empiezan a contar de acuerdo en el meridiano de Grange, Inglaterra, y dividen en el mundo el hemisferio occidental y el hemisferio oriental, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver acá, si ustedes se dan cuenta en su libro, ¿verdad? Tenemos ubicado dónde encontramos lo que son estas líneas. Acá vemos lo que es de Ecuador, trópico de cáncer, ¿verdad? Este círculo polar ártico, trópico, vamos a ver, lo voy a acercar un poco más. Tenemos lo que es también este trópico de capricornio, círculo polar ártico, ¿verdad? Entonces vemos acá de qué manera están divididas y cómo se nos presentan acá. Tenemos lo que son meridianos, nos señala acá lo que, como digamos en este caso meridianos. Los paralelos, ¿dónde los encontramos acá? La latitud y la longitud, ¿verdad? Entonces de esta manera nosotros podemos ubicar como tal, ¿verdad? Las siguientes, acá nos dicen las coordenadas y cómo, ¿verdad? Están divididos acá en este mapa, ¿verdad? Los cuales pues se le llaman así, ¿verdad? Porque sirven para localizar rápidamente algún punto de ubicación dentro del mapa, ¿verdad? Entonces vemos acá que tenemos lo que es, repito, observemos acá, tenemos lo que es círculo polar ártico, trópico de cáncer, Ecuador, trópico de capricornio, la longitud, latitud y longitud como tal. Veamos, entonces acá está cómo lo encontramos dividido como tal, ¿de acuerdo? Muy bien, luego, ¿verdad? Gracias chicos, entonces luego de ver acá, de observar nuestro mapa como tal, también algo muy importante que debemos de tomar en cuenta y que caracteriza a una población en general, ¿verdad? Es el índice de desarrollo humano, el cual es un indicador que refleja el bienestar de una población. Este se establece a través de la medición de las tres dimensiones básicas del desarrollo humano. Este, tenemos lo que es dentro de gozar, este, una, una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y educación necesaria, ¿verdad? Gozar de un nivel de vida digno como tal. Este índice se calcula tomando en cuenta ciertos componentes. La esperanza de vida, media, media de año de escolaridad, los años de escolarización previstos y el producto interno bruto, este, como se menciona acá, per cápita, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refieren cada uno de ellos? La esperanza de vida, ¿verdad? Representa la cantidad de años que un recién nacido podría vivir. Ahora veamos lo que son la media de años de escolaridad, ¿verdad? Es el número promedio de años de educación que reciben las personas de 25 años en adelante. ¿Cuántas personas encontramos con ese rango de edad, ¿verdad? Que aún continúa sus estudios como tal, que recibe esta educación como tal, ¿verdad? Luego tenemos los años de escolarización previstos, ¿verdad? Que representan el número de años de vida escolar que un niño espera recibir, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se espera que el niño pueda recibir, cuántos años pueda recibir esta escolaridad, ¿verdad? Luego tenemos lo que es producto interno bruto, ¿verdad? Como tal, es el ingreso de una economía generado por su producción nacional, internacional y externa, el cual es dividido dentro de la población, ¿verdad? Entonces, son estos ingresos económicos, ¿verdad? Que se tienen de manera general. Ahora, encontramos lo que es la clasificación de países según, en este caso, ¿verdad? Encontramos la clasificación de países según el índice de desarrollo humano. Vamos a ver, se realiza tomando en cuenta los siguientes rasgos. Veamos, tenemos acá lo que es el rango y el nivel de desarrollo que tiene, ¿verdad? Según el rango que tenemos acá, tenemos lo que es desarrollo humano bajo, medio, alto y muy alto. Ahora, tenemos acá este cuadrito, observemos cuántos, cuáles son los países más altos y bajos por continente, ¿verdad? Que tienen este desarrollo humano. Encontramos en más alto, encontramos en Europa, encontramos lo que es Noruega, ¿verdad? En más alto y en Asia, encontramos lo que es Singapur. Ahora, más bajo es el nivel, ¿verdad? El desarrollo humano que tienen en estos países y en estos continentes, veamos. El más bajo en Europa es Bosnia. Y en Asia es Afganistán. Ahora, en África. En África, el más alto es Mauricio. Y en Oceanía, el más, más alto es Australia. En África, nuevamente, el más bajo es Niger. Y en Asia, el más, más bajo es, tenemos acá Papúa Nueva, de Nueva Guinea, ¿verdad? Entonces, vemos acá en estos continentes y en estos países, ¿verdad? Cuáles son los que tienen este índice de desarrollo más alto y cuáles son los que tienen el más bajo. En América, ¿verdad? Este índice de desarrollo humano más alto lo tiene Estados Unidos, ¿verdad? Como tal. Ya sabemos, ¿verdad? Que Estados Unidos es una gran potencia, ¿verdad? Y ellos, por lo tanto, tienen el nivel más alto, ¿verdad? De índice de desarrollo humano. Y el más bajo lo tiene Haití, ¿verdad? Guatemala tiene un nivel de desarrollo humano medio. Este medio, como tal, sin embargo, entre los 35 países de América, Guatemala ocupa el puesto 33 por encima de Honduras y Haití, ¿verdad? Entonces, si nos ubicamos acá, ¿en qué lugar nosotros estamos, verdad? ¿En qué puesto, verdad? ¿Qué lugar ocupamos a nivel de América como tal? Estamos en el puesto 33, ¿verdad? Y el más alto lo tiene Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, a nivel mundial, de los 180 países listados por la ONU, Guatemala ocupa el puesto 128, ¿verdad? Y Noruega, como tal, el número 1, ¿sí? Entonces, imagínense, a nivel mundial estamos en el puesto 128. Y Noruega, el número 1, como tal, ya lo veíamos, ¿verdad? Que es un continente europeo, ¿verdad? Y tiene un índice de desarrollo humano muy alto, ¿verdad? El más alto podríamos llamar en general, ¿verdad? Entonces, Noruega es el número 1 al nivel mundial siempre, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda? Muy bien, chicos. Entonces, ahora, este, vamos, siempre, ¿verdad? Tomando en cuenta, veíamos qué continente, en qué país estaba, en el continente, ¿verdad? ¿Cuál es el país que tiene mayor índice de desarrollo humano, ¿verdad? Este, ahora vamos a continuar hablando, ya sabemos que encontramos acá lo que es en Europa, ¿verdad? Noruega, y pues ahí encontramos lo que es este, el país número 1, ¿verdad? A nivel mundial, con mayor índice de desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, siempre continuamos hablando de los continentes. Ahora les voy a presentar un pequeño video. En la Tierra hay siete continentes. América del Norte, América del Sur, Europa, África, Asia, Antártida y Oceanía. Europa. Europa está unida al continente de Asia. Una parte de Rusia está en Europa. Y la otra parte, en Asia. En este continente hay muchos lugares hermosos. Hay muchos castillos, catedrales y museos. La Torre Eiffel es un ícono de la ciudad de París en Francia, como el Coliseo en Roma, Italia. En Londres, Inglaterra, está la rueda de la fortuna más grande del mundo. Se llama el London Eye, porque puedes ver en todas las direcciones. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! América del Norte, América del Sur, ¿verdad? Pero es solo un continente, ¿verdad? América en general, ¿verdad? Entonces, ahora, a través del video, pues, viajamos un poco a lo que fue Europa, ¿verdad? Y lo que encontramos en él. Y como tal, hoy vamos a conocer un poco más acerca de este continente, ¿verdad? Tenemos acá que Europa, ¿verdad? Tiene 50 países independientes, ¿sí? Este, una población de 738 millones de personas, ¿verdad? Aproximadamente, ¿verdad? Y luego vemos acá la ubicación del continente europeo, ¿verdad? Tenemos acá, veamos, Europa Occidental, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, acá también vemos Europa Central, Europa del Este, ¿verdad? Así como lo veíamos en América en el video anterior, ¿verdad? Que América Central, América del Norte, ¿verdad? Pero en general, es un continente. Entonces, tenemos acá Europa Occidental, Europa Central, Europa del Este, Escandinavia, Reino Unido, en islas nórdicas, ¿verdad? Entonces, vemos acá, encontramos a Rusia, si nos damos cuenta, aquí está Alemania, voy a tratar de, 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 ¿verdad? Si nos damos cuenta, acá encontramos a lo que es Rusia, acá tenemos Alemania, ¿verdad? Que en su mayoría, pues, son un poco más característicos, ¿verdad? Tenemos a Polonia, vean, aquí está Ucrania, ¿sí? Aquí tenemos Turquía, Francia, ¿verdad? Vean, acá está España, Portugal, sí, veamos los, los países que, que tiene este, este continente, ¿verdad? Vean, sí, Finlandia, Suecia, Noruega, vean, acá está Noruega, miren. Aquí encontramos a Noruega, miren. Veamos, acá está Noruega, ¿verdad? Y siendo un país tan pequeño, con un alto índice de desarrollo humano, como tal, este país, ¿verdad? Entonces, veamos, este, algunos de estos, pues, países característicos, ¿verdad? De, de este continente, ¿verdad? Y, eh, acá vemos, como tal, vemos lo que es el Coliseo Romano, ¿verdad? Son, este, monumentos, ¿verdad? Lugares muy simbólicos, de los cuales, pues, en su mayoría, nosotros hemos escuchado mencionar, ¿verdad? Bueno, muy bien, chicos, vamos a ver un video, prestemos atención. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a viajar por un continente lleno de paisajes, ciudades y monumentos maravillosos. Hoy vamos a conocer Europa, el viejo continente. Mira este mapa del mundo, está dividido en seis continentes, América, África, Antártida, Asia, Oceanía y Europa. Pero la Antártida no la solemos contar porque no está habitada. Europa, al norte, limita con el Océano Ártico, que está muy, muy frío. ¡Uf! Al oeste, con el Océano Atlántico, que la separa de América. Al este, nos encontramos con los montes Urales, unas montañas que separan Europa de Asia. Y por último, al sur, está el mar Mediterráneo, que separa Europa del continente africano. Europa no es muy grande. Es el segundo continente más pequeño del mundo después de Oceanía. ¿Quieres saber más sobre este tema y sacar unas notas excelentes? ¡Sí! Pues entra en nuestra web y suscríbete en... Luego, donde vimos lo que fue la ubicación de este continente, vamos a conocer algunos monumentos, ¿verdad? Muy emblemáticos del mismo. ¡Gracias! 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 Muy corto. Entonces, viajamos un poco a Europa, ¿verdad? Ahora, pues para que tengamos presente, ¿verdad? Luego de estos lugares emblemáticos en cuanto también a la economía europea, ¿verdad? Se sustentan los factores fundamentales, ¿verdad? Que es el sector manufacturero y el de servicios, ¿verdad? Esto nos menciona acá que se caracteriza, ¿verdad? Por albergar industrias de alto valor agregado, ¿verdad? Con rendimiento de ganancias como tal, ¿verdad? En el continente, pues, europeo, ¿verdad? Es un importante productor agrícola de cereales, aceite comestible, fibras, fruta, ganado y sus derivados, ¿verdad? En su producción de centenas tienen lo que son papas, avena y trigo, ¿verdad? Es lo que se encuentra generalmente entre las mayores del mundo, ¿verdad? Por su lado, la industria atractiva forestal, como tal acá, ¿verdad? Dentro de ello, pues, se encuentra lo importante, ¿verdad? Que el forestal es importante en Rusia, en Suecia y en Finlandia, ¿verdad? Mientras que la pesca se produce a gran escala, principalmente en Noruega, Islanda, Rusia, con otros centros pesqueros importantes como Dinamarca, Reino Unido y Países Bajos, ¿verdad? Europa es muy importante, ¿verdad? Es muy importante dentro del comercio mundial, ya que exporta productos industriales o manufacturados e importa petróleo y sus derivados, ¿verdad? Petales, materias primas y productos alimenticios, ¿verdad? En cuanto, pues, veíamos que a la población europea, ¿verdad? Se considera que existen alrededor de 160 grupos poblacionales distintos como tal, ¿verdad? De este continente, ¿de acuerdo? Este, acá, ¿verdad? Vemos lo que es la división, este, política, ¿verdad? Que tenemos en Europa, ¿verdad? Y algunos de los lugares emblemáticos de este continente. Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar mañana, vamos a continuar conociendo acerca de la población y de esta división política de este país, ¿verdad? Entonces, recuerden, hoy solamente, pues, tenemos que realizar la página 45 de nuestro libro, ¿verdad? Entonces, de los incisos indicados anteriormente, entonces, lo realizamos, por favor, y recuerden enviarme su tarea y mañana vamos a continuar siempre hablando de continente europeo y otros continentes, ¿de acuerdo? ¡Gracias por ver!